Martos, ponte una cara a mi el favor, tío, que es más cutre que la mierda No puedo salir, eh Madre mía Vale, ¿los besos fáciles? Sí, ahora mismo en directo No, hablando, hablando, idiota, estúpido, hablando Que esto, oye, no me faltes el respeto Oye, la cámara es mía Deja una cámara Diario 2037 Estamos aquí en Como lo que viene siendo un barco o algo así Vamos a investigar Yo estuve aquí una vez Salieron unos tíos raros Oh, Dios mío Mirar esto Hostia, era tu padre Mira, 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 mira Falta de respeto Ah, bueno, que falta de respeto Un poco, eh Un poco, no ha habido nada Madre mía Menudo caos, eh Qué coño se supone que es esto Mierda, 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 mierda Mierda No, no, no Socorro, socorro Quiero que alguien esté viendo esto, por favor Recordadme siempre Que yo era muerto, yo era, yo era, yo era Hostia Ya no, parguelón, parguelón Ahí va un señor a suicidarse Que en paz descanse Nooo Descubrimiento muy importante Saber qué es lo que hay aquí Así que ese es el mayor descubrimiento de toda la vida Quítate, Marto Escaleras, escaleras Buena mierda, eh Acabamos de encontrar unas costillas humanas Muy apetecibles, la verdad Muy, muy buenas Muy ricas Gente ¡Lombre! 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 Hemos tenido que evacuar Hemos tenido que huir Madre mía, por Dios Madre mía Bueno, antes... Bueno, antes que nada Quería deciros que Han fallecido nuestros compañeros García y Juan ¡Murieron con él! ¡¿Sois gilipollas?! ¡¿Sois gilipollas?! ¡¿Sois gilipollas?! ¡¿Socidas?! ¡¿Cobardas?! ¡¿Pero por qué?! ¡Pero por qué?! ¡Pues hay quien más gilipollas que a Martos! ¡No hay ice! ¡¿Por qué os más?! ¡Que Martos se va a la puta casa sin hacer nada! Menudo vive mierda ¡Cállate, viejo de mí! ¿Qué haces? ¿Por qué grita? ¿Qué es, tío? Ah, un deslizador ¿Qué es esto? ¿Qué hace? ¡Es un deslizador! ¡Es un deslizador! Muy sexy, la verdad ¿Qué opinas? ¡Vive como mi pájaro! ¡Corre! ¡La bola! ¡La bola! ¡El moai! ¡El moai de mierda este, gilipollas! ¡Estoy grabando el culo! ¡Estoy grabando el culo! Vale, mira por mí, mira por mí, mira por mí ¡Gente, no! ¡No, Yaro! ¡Ah, el otro! ¡Qué gilipollas! ¡No, Yaro! ¡Eres tonto! ¿Qué haces? Yaro, lo siento, suelta eso ¡Qué tonto, tío! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡No, no tenemos linterna! ¡No tenemos pierna! ¡Ya, corre! ¡No, corre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me come! ¡Me come! ¡No, no! ¡Me ha quitado la cámara, me ha quitado la cámara, me ha quitado la cámara! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, García! ¿Estás aquí conmigo? ¡Estoy contigo, estoy contigo! ¡Me ha quitado la cámara! Y Marto va a saber dónde está. Esta agua está vivo, eh, por ahí. Marto va a estar mal. ¡Ah! ¡Es que mi toilet! ¡No! 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 ¡Es que mi dispuesto! ¡No te creo, Juan! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Operación rescate! ¡No! ¡Aquí mi fusil! ¡Aquí mi pistola! ¡Yo voy sin miedo al van, eh! ¡Una dispara a la otra con su lobo! Se ve más potentes, eh. Tía, muy potente. No hay huevo, a tocarlo. Con la lengua. Gente, coge. Toma, una mierda. ¿Qué? Lo voy a intentar saltarlo, eh. ¡Ay, cabrón! Mira, hazlo a la otra que la tengo más... ¡Toma! ¡He trabajado con el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El globo! ¡El globo! ¡El globo! ¡El globo! ¡El globo! ¡El globo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está bien, está bien, está bien. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Pero que es una rana más extraña! Y aquí vemos a un subnormal. Mato salvaje. Y aquí vemos a un Marto salvaje. ¡Óitsia! No sé como me soltó porque había una explosión. Y no sé como, creo que la linterna de jugada, y después la cámara. Tremendo, tito. ¡Ah, Marto en el sofá! Si os gustó este video, dadle like, suscribíos, y traemos más puta mierda como a Martos. Oh si mira así. ¡Ah! 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 ¡Pajero captado y cámara! ¡Pajero captado y cámara! ¡Pajero captado y cámara! ¡Pajero captado y cámara! ¿Para el vídeo o lo que sea? Yo quiero decir, querida España, y dirá el rey. Adiós. Y no, y no falta alguien más. Yo quiero decir una cosa que es... ¡Pique Martos! ¡Me jodan! ¡Jodete! ¡Eso! ¡Chao, guarda! Eh... Yo sé que tiene una cosa rápida, que es... ¿Cómo están gente YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué cojones? ¡Hay algo allí! ¡Hay algo allí! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso! ¡Qué eso de aquí! ¿Qué es eso de qué? ¡Las chanquias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡El hombre es descalzo! ¡Por eso que aparece! ¡Por eso que aparece! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mierda! 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 ¡Joder! ¿Los tiramos? ¿Quién primero? ¡Yo! ¡No puedo desviarme! ¡Hostia! ¡Quita! ¡Quitense! ¡Quitense! ¡A ver! ¡Oh! ¡No! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Cómo ha llegado? ¿Hasta aquí? ¡Aaah! 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 ¡No! ¡En directo! ¡Así es como me han atrapado! ¡No! ¡No! ¡Ya está enferma! ¡Spider-Man! Zero ¡Venga! ¿Ser martos o no ser marcos? Ez Trent lo fancio también se03 Y así es como muere un héroe ¿Qué cojones es eso? ¡Que siga! ¡Veo! Desde tu casa… ¡Hamburguejas! ¡Despide cerdo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga camarero! ¡Dame la comida! Mmmm… ¡hamburguejas! Muy bien ¡Cometelo! ¿Pero dónde está la tomboy? Esta matrana representa... ¡Quita, coño! ¡Esta fue la gravedad! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! ¡Hostia! ¡Esta es tuya arriba! ¡Hostia, gente, gente! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El Banus! ¡Quierete! ¡Quierete! ¡Juan! ¡Allá voy! ¡Hostia puta, García! Oye, Juan... La cadavera había jugado Después de que traspasara el suelo Garto Di en frente a la cámara Algo de mi hermana, te reto García Tu hermana está para mojar pa... ¡SPIDERMAN! ¡Corre, corre, corre Spiderman! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Pero, cierra la puerta! ¡Pero, cierra la puerta! ¡Pero, cierra la puerta! ¡Está dentro! ¡Que coño acaba el pasaje! Que se me ha lagreado el juego y no podía hacer nada Martos, se va a matar Te voy a llevar a matar Martos ¿Qué ha basado, tío? Juan ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Un palo! ¡Es un palo! ¡Es un palo! ¡Es un palo por el culo a Martos! Sí A ver, se va a morir... ¡Vengala! ¡Mira, mira el avión! ¡Hostia! ¡Papísimo! ¡Papísimo! ¡Cómo brilla esa mierda, eh! ¡Caracol! Caracol, 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 caracol ¿Dónde va? ¡Encibe! ¡Adiós, vengala! ¡Hasta la próxima! ¡Ahí viene! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas, no gilipollas! ¡Es el serpiente, el serpiente, el serpiente, gente! No es malo, ¿no? No es malo, no es... ¡Hostia, eh! ¡Hostia! ¿Qué haces, gilipollas, este? ¡Eh! ¡Está aquí detrás tuya, imbécil! ¡Detrás de ti! ¡Hostia! No sé qué hace, tío. ¡Está borracho! ¡Eh! ¡Va por Frades! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene por Frades! ¡Martos con la! ¡Martos con la! ¡Yaron! 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 Voy a grabar a Yaron con ese, tío A ver, Yaron, sepame ¡Yaron! 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 ¡No! Me cago en tu puta madre, Martos ¡Martos! 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 ¡Es que viene! ¿Qué dice el tibet? ¡Eres el tibet! ¡Eres el tibet! ¡Que quema todo! ¡Que viene todo! ¡Que muere todo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es la 3! ¡Es la 3! ¡No! ¡Que viene! ¡Que tiene ya! ¡Que quema! ¡Que quema la vida! ¡Que quema la vida! ¡Gente! ¡Para casa! ¡Aaaah! ¡Pantasma! 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 ¡No! ¡Me muero! ¡Gente! 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 ¡Gilipollas! ¡Gilipollas de mierda! ¡Gilipollas de mierda! No, no, que me muero, que me muero. Voy yo. Vas tú, en efectivo vas tú. ¡Yaro! 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 ¡No, está muerto! ¡Se muere! ¡Se muere! Quiero que el alto muere, quiero que el alto muere. ¡Ahí está, ahí está! ¡Yaro, tío! ¡Rápido, rápido! ¡Hostia! Poco con regla, Yaro. Muy bien. Coge la ventana, coge la ventana, coge la ventana. Voy, voy, yo se la cojo, yo la cojo. ¡Yaro! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Un placer! ¡Yaro! ¿Qué haces, tío? Yaro, ahora te doy tu linterna, ¿vale? Voy a hacer algo épico. ¿Dónde va, Yaro? ¿Qué hace el mamahuevo este? Yaro, ¿quieres tu linterna? ¿Qué hace? ¡Adiós, Yaro! ¿Ah?